Avanza el rescate del parque de Amalucan. A tres meses de que se anunciara su rehabilitación, esta zona que permaneció en el olvido los tres años de la administración municipal anterior, han comenzado a mostrar mejoras. El pasto ya está podado, las bancas fueron restauradas y las áreas de juegos ya recibieron mantenimiento. Todavía falta limpiar el lago, darle mantenimiento a los baños y a las canchas, mientras los estacionamientos se encuentran cerrados. Podaron por ejemplo el pasto o así, pero toda esta zona y lo que corresponde a la otra parte que es a donde más voy, pues sí como bastante descuidado. Sí, sí le faltan muchas cosas, igual en los baños les falta pues mantenimiento, yo creo que es en general, no nada más en área de pasto, sino si es en general.